Gracias, coordinador, por acompañarnos, compañeras y compañeros de otros estados solidarios con lo que pasa en Chihuahua. Bueno, medios de comunicación, a través de ustedes me anclo para hacerle a saber al presidente que el problema que tiene y que tiene con agua que han ocasionado en Chihuahua es imperdonable. Eso es la suma de la negligencia y la mala fe combinada con la necedad. Negligencia por no atenderlo a tiempo con seriedad y priorizando el bien común. La mala fe por la actuación de Conagua y las mentiras que el presidente suelta cada mañana sin importarle el daño que causa. Y esa necedad que siempre suelta porque a pesar de ver la magnitud del conflicto que estamos viviendo en Chihuahua, a pesar de haber demostrado que no hay incumplimiento en el pago de este tratado, a pesar de las condiciones de sequía que tiene el Estado, a pesar de los golpes y de la vida que han arrebatado a cinco niños, insisten por necios y por caprichos en sacar el agua de las presas de Chihuahua. Se están robando el agua de Chihuahua y de los chihuahuenses. Lo que hacen es acto criminal. La Guardia Nacional ya mató a una mujer que al igual han dejado herido a su marido. Y su pecado fue simplemente defender el agua, atravesárseles a los asesinos que ha formado el presidente. ¿Se pudo evitar la muerte? Sí. Que no les quepa duda de eso porque la Guardia Nacional aquí la aprobamos para combatir a la delincuencia, al crimen. No, para que esté haciendo lo que está haciendo, perseguir a trabajadores, a ganaderos, a jornaleros de Chihuahua. El movimiento que hoy se manifiesta en el Estado de Chihuahua es legítimo. Aquí estamos alzando la voz por ellos. Este es el espacio de representación. Son hombres y mujeres que trabajan en el campo, los que se agruparon y se organizaron en contra de este gobierno y sus políticas inexplicables. Que no se les desacredite y que no se les minimice. Así como el presidente lo ha hecho todas las mañanas cuando dice que todo esto es por votos. El único que piensa en votos todo el tiempo es el presidente. La gente de Camargo, de Rosales, de Delicias, de Miocchi, de Jiménez, de Sausillo. Toda la gente de por allá piensa en su trabajo, en su familia y en todo lo que están perdiendo. No los desacredite, señor presidente. Con agua es lo que tiene que estar volteando a ver usted. Si hay una oficina corrupta en su gobierno, es con agua. Ahí existe el huachicol de agua. Ahí existen las tomas clandestinas, las desviaciones de agua. A muchos que hoy le siguen el cuento. Señor presidente, nomás le voy a decir algo. Vaya a Chihuahua. Lo hemos invitado varias veces. El año pasado fue a Camargo. Ya empezaba la sequía. Este año suma su segundo año consecutivo de sequía. Regrese a hacer una consulta popular. Ahí, en frente del pueblo. Y vamos a ver qué le dice la gente de Chihuahua. A ver si queremos que se lleve el agua o no. Tenga los pantalones para enfrentar al gobierno de Estados Unidos y decirle que el tiempo para el pago de este tratado no ha llegado. No ha llegado.